¡Hola mis hermosuras! Bienvenidos a mi canal, yo soy Karen y el día de hoy me encuentro, ya saben, emocionada, contentísima, porque este tipo de videos yo los disfruto tanto, yo creo que tú también, ya que pongo a prueba kits para uñas y el día de hoy no es cualquier kit, mis hermosuras, no es cualquier kit. Es uno que la verdad me llamó muchísimo la atención, ya que puedes realizar con este mismo kit 4 técnicas para la realización de las uñas, así que yo me quedé como de ¿cómo? Lo quiero poner a prueba ya, pero ya en este momento para ver si cumple mis expectativas y pues ahora sí ver con ustedes todo lo que incluye. Pero antes de continuar va a ser súper, súper importante que no olviden suscribirse a mi canal y ¿cómo lo puedes hacer? Es muy simple, te vas al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, le das click y al lado vas a encontrar una campanita que esa también la tienes que activar para que así cada que yo subo un video nuevo, YouTube te mande el alerta y seas de los primeros en verlo. Y si tú todavía dices, no Karen, yo quiero saber más de ti, ¿qué onda contigo? Pues también me puedes seguir por mis redes sociales que son tanto Facebook como Instagram, como quieres voy a estar dejando el enlace directo en la descripción del video para que vayan y me sigan. Y pues ya a lo que venimos, voy a traer mi paquete que aquí lo tengo a un ladito para abrirlo. Y vean, aquí tenemos el paquete y vamos a abrir. Y ya no alcanzo, a ver, ya lo estoy alcanzando, a ver. Aquí viene y vean, aquí tenemos, déjenme quito la caja porque me estorba bastante. Y así viene la presentación de este kit. La verdad, para todo lo que se va a poder realizar con esta simple bolsita, me quedo impactada. Vamos a destapar, hasta es como una mochilita para poder llevarte si quieres trabajar a domicilio. Pues para que no traigas todos los triches allá aventados y un relajo, pues ya con esta maletita te los puedes llevar sin ningún problema, bien seguros. Y voy a ir sacando cada producto para irlo viendo. Lo primero que encontramos es un vasito de cristal. También tenemos un sanitizante. Este que es un limpiador también. Este glitter. Y obviamente todo trae su protección. Tenemos también un esmalte que van a ser súper bonitos, como un morado tornasol. Aquí está otro, vean, este es en color como bronce. Tenemos por acá este que es un brillo final. También incluye el cepillito. Este acrílico que es un cover. Vienen también formas esculturales. Toallitas limpiadoras. Primer. Acrílico white. Vean, este aceite de cutícula que trabaja Mia Secret me encanta, pero por los detalles que trae al fondo. Es naturaleza muerta, pero pues le da otro toque diferente a nuestro aceite de cutícula, más glamuroso. Tenemos también la base y el top gel, deshidratador, deep in gel. Este es un gel polish. En blanco. También tenemos tres diferentes tipos de tip, que es el natural, el francés y el cristal. Este es un gel para pulir. Este es gel UV. Aquí tenemos otro gel. Este es cristal. Monómeno. Acrílico cristal. Este es un acrílico pink. Resina. Este es un glitter café. Déjenme lo destapo. Y no pueden faltar, obviamente, nuestras limas. Tenemos de gramaje 100 sobre 100. 150. 180. Ya. Por último también tenemos dos pinceles. Este primero es para gel. Y este otro también es del número 8, pero ya es para el acrílico. Ya sé que me van a estar diciendo, Karen, son muchísimas cosas para qué sirve todo esto. Pues ya ven que les dije que este kit era cuatro en uno. En todo este kit, obviamente, vienen materiales para cada técnica o cada forma para realizar las uñas acrílicas. Y esas cuatro técnicas es que tú puedes con este material realizar lo que son las uñas de gel, las uñas dipping, uñas con acrílico y también gel semipermanente. Y ya sé que te preguntas, bueno, Karen, muy bonito y todo, pero ¿cuánto te costó? Y este kit viene costando aproximadamente 125 dólares. En pesos mexicanos serían aproximadamente unos 2.600. Y bueno, ya diciéndoles el precio, ahora sí, vamos a ponerlo a prueba. Y pues sí, vamos a comenzar con el primero que será la aplicación de gel semipermanente sobre uña natural. Aquí yo ya hice como por parte de los productos para no revolverme. Y pues ya me quité la uña para hacer la prueba aquí mismo. Y voy a estar empujando primero cutícula. Ya sé que mi vida está súper chiquita, pero de todos modos quería probarlo, no importa. Voy a comenzar a preparar mi uña natural. Y para eso voy a estar utilizando mi lima de grano 150. Voy a cuadrar. Ya que lo hayan preparado, el siguiente paso será aplicar el deshidratador. Y después el extra bond. Después de aquí vamos a aplicar una capita de este que viene siendo la base y a la vez el gel finalizador. Si viene con consistencia bastante espesa. Estallamos frente. Y voy a llevar a mi lámpara por un minuto. ¡Listo! Algo que me doy cuenta de como ya les dije, la consistencia es muy espesa. Por lo cual si tu uña natural es muy delgada, pues le va a dar como ese grosor adecuado. Para que las uñas se vean más gruesas y más sanas. O más así como inrompibles. Vean, es súper rápido y fácil la aplicación. Ya de aquí el kit nos incluye los gels que les estuve mostrando. Que es el color rosita y el white, que es el blanco. Y pues yo voy a estar utilizando únicamente el rosa para aplicarlo en toda mi uña. Vean, es un color rosa bastante, bastante suavecito. Ahí está la primera capa. Y nuevamente llevo a mi lámpara. Voy a aplicar la segunda capa. Y aquí ya seguíamos el frente. Ahora voy a estar utilizando este que utilicé como base. Pero ahora lo voy a estar utilizando como finalizador. Gel brillante. Sale con consistencia viscosa, pero para eso tenemos nuestro limpiador para gel. Vean, oigan, se ven la uña bastante bonita. Luego luego se nota cuando traemos gel. Y pues ya vieron, fue muy sencillo. Así que aquí terminamos la primera aplicación que fue el gel semipermanente sobre uña natural. Vamos al que sigue. El siguiente será la aplicación con formas esculturales utilizando gel. Ya me adelanté a la preparación de la uña natural y voy a comenzar a colocar mis formas esculturales. Y voy a estar utilizando los mismos productos que en la anterior para la preparación de la uña natural. Primero el deshidratador y después el extra bond. Voy a estar utilizando el gel que es en tono rosa. Vean, si viene con alta pigmentación y consistencia. Así que esto nos va a ayudar a que no se nos dificulte mucho la aplicación. Y para la aplicación voy a estar utilizando el pincel que incluye nuestro kit. Que fue este especial para gel. Y es lo que les decía, vean la consistencia. Voy a tomar poquita cantidad para alisar mi uña. Ahí está con la primera capa y vamos a curar por un minuto. Listo, ahorita si a simple vista observamos que obviamente la uña todavía está plana. Así que va a ser muy importante aplicar una segunda capa del gel para reforzar. Y que no se nos vaya a tronar a los pocos días o a las pocas horas. Listo, ahí está la segunda capa y llevamos nuevamente a lámpara. Listo, aquí ya salió mi uña de la lámpara. Y ya está completamente seca y bien resistente. Y ahora sí voy a quitar mi forma escultural. Voy a limpiar porque sale viscosa para darle forma con mi lima. Y voy a estar utilizando mi lima Zebra grano 100 sobre 100. Y vamos a pulir. Y estoy utilizando este de aquí. Y pues así queda el resultado de la segunda forma de realizar las uñas que es con gel y formas esculturales. Y ahora sí, el tercero que voy a estar probando va a ser mis meros moles. Claro que sí, el monómero con acrílico haciendo las uñas de tip. Y pues bueno, aquí con esos productos que voy a estar utilizando, tú puedes hacerlas de manera escultural o de tip. También se presta para ambas, pero yo lo voy a probar con estos tips que me estuvieron mandando. Y ahora sí voy a estar utilizando lo que es mi tip cristal. Me quedó ligeramente grande, pero no pasa nada. Limamos de esta manera para rebajarlo. Voy a traer mi resina y voy a estar aplicando poquito en la pestañita que trae el tip. Coloco y presiono. Este kit no nos incluye el corta tip, pero si tú no lo llegas a tener, pues sea el corte con corta uñas o con tijeritas. Yo voy a estar utilizando mis tijeras para cortarlo. Y le damos forma. Difuminamos también el área de la uña natural con el tip. Y voy a preparar también el que ocupamos para la preparación. Aplico mi deshidratador y el extra bond. Voy a estar utilizando estos de mis acrílicos, que es el color natural y también el blanco, para crear un efecto baby boomer. Voy a utilizar mi monómero y voy a depositar poquita cantidad en mi vasito de cristal. Y también voy a traer mi pincel. Ahora sí voy a tomar una perla de mi acrílico blanco. Lo voy a depositar en punta. Y vean la consistencia que tiene. Se autonivela muy, muy fácil el acrílico. Ahí está. Y completamos con el acrílico natural. Y ahí está. Ya nada más esperamos a que el acrílico seque para limar. Ya seco mi uña y voy a comenzar a limar con la lima de grano 100 sobre 100. Ya con esta le vamos a dar forma y cuadratura. Y pulimos. Voy a aplicar mi top. Y cura en mi lámpara. Voy a limpiar. Ya aplicamos aceite de cutícula. Y así queda el resultado de la aplicación con acrílico sobre tip. Ahora sí, ya vamos a pasar a la última forma de realizar las uñas. Y en esta ocasión voy a estar haciéndolas con la técnica dipping. Aquí tenemos ya todos los materiales. Y pues ya tengo lista y preparada mi uña natural. Así que vamos a comenzar con el procedimiento. Y voy a estar utilizando mi tip natural. Con mi resina voy a aplicar poquita cantidad en la pestaña. Y adherimos a la uña natural. Y voy a hacer el corte. Y de la misma manera voy a estar preparando la uña natural con estos dos productos. Después de aquí voy a estar utilizando la base. La que es base y brillo final. Este sí lo voy a estar colocando en toda la uña completa. Y curamos por 60 segundos. Voy a estar utilizando ahora lo que es el dipping. Y lo voy a colocar en toda mi uña. Este nos va a estar dando como el grosor para que estas uñas sean duraderas y no se nos vayan a trozar. Y voy a estar utilizando este que es el glitter en color azul. Voy a estar utilizando una cucharita como esta de mi empujador de cutícula. Y voy a comenzar a vaciar el producto. Curamos nuevamente. Y voy a aplicar el dipping. Listo. Después de aquí yo te recomiendo, bueno es opcional pero sí te recomiendo que lo hagas. Aplicar nuevamente la capa del dipping y encapsular con acrílico cristal de la siguiente manera. Yo utilizaré el acrílico cristal. Listo. Voy a sacudir los excesos. Y aquí va a ser el momento de limar. Si se fijan, ya quedó la uña con un buen grosor. Ahora ha sido ese momento de limar para darle forma y aplicar el brillo final. Y pulimos. Voy a aplicar mi brillo final. Ya es como queda lista esta aplicación con la técnica dipping. Y pues listo mis amigas. Hasta aquí el video del día de hoy probando este kit que la verdad me dejó sorprendida. Porque como se dieron cuenta estuve poniendo a prueba todo lo que indica, todo lo que se puede hacer. Y todo nos funcionó a la perfección. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció. A mí la verdad me gustó muchísimo. Y pues ya saben que a mí me encanta consentirlas. Así que tenemos todavía válido el cupón de descuento del 15% con el código NailsMyKaren. Te voy a estar compartiendo aquí abajo en la descripción del video el distribuidor autorizado y oficial con el que puedes adquirir todos estos productos. Y pues bueno, si te gustó muchísimo este video no olvides compartirlo, darle like. Y por supuesto suscribirte. Recuerden los que... Muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.